Si yo fuera la vicepresidenta y hiciera mutis hace mucho tiempo, que ella debe darse cuenta que ya las aguas no corren para el mismo lado. Además, ella sabe su situación actual políticamente. ¿La agenda del día nuevo se va a conocer hoy tampoco? La intención es conocerla, pero en el fondo no aprobar más estados de emergencia, pero la intención es conocerla.